Hola machacados. Hoy toca el gran premio de Hungría, en el circuito de Ungaroring. Los días previos Vilenev ha dicho querer volver a la categoría como piloto del USF1. Se dijo que Danica Patrick podía ser su compañera, pero ha dicho que se va a la NASCAR. Y otra de las novedades es que Jaime Algersuari sustituirá a Burdeos el resto de la temporada, con lo que alguien más está en graves problemas. Los libres fueron dominados por Jaimito, que confirma la teoría de Sato de su jardín en el culo acojonante. Pasamos a la clasificación. En la Q1 el Jaimito español quedó fuera porque se cargó el coche, junto con los Fuerza Indigente y los BMW. En la Q2 ya se ponían a tiro pero no evitó las eliminaciones de Nelson Paquete, Buen Mierdas, los Tontoyota y Rubén Barrigote. Al concluir la tanda, un muelle de la suspensión se sale del coche del barrigón, el cual impacta de lleno en la cabeza de Felipe Guasa y se dio un monumental ostión, pero sin consecuencias graves. Y en la Q3 pasó algo más extraño que ver a Buemi en esta tanda, jijajejojajaja. Minutos antes de terminar la tanda, se cayó todo el sistema informático que registra los tiempos. Y la confusión fue tal que cuando todos los pilotos llegaron a boxes, se preguntaban uno a otro su tiempo, hasta que Burro Ecosión aclaró la confusión. La Pol fue para frenando Alfonso, seguido de Báteres y Huevón. Jamil Flor en el culo fue cuarto, el Gominas quinto, Covalente sexto, Ray Cojón en séptimo, el Putón octavo, el Kamikaze noveno, y Felipe Guasa en una hipotética décima posición. Por cierto, Burdeo se va a la IRL a su antiguo equipo de Champ Car, y Nelson Paquete se podría ir dentro de muy poco a tomar por saco, con lo que alguien más podría tener oportunidad, xdxd. Pasamos a la carrera. En la salida, frenando a fondo mantiene la posición y Luisito pasa de Báteres, el cual hizo una de sus patéticas arrancadas y se tocó con Frigo Kimi. En la cuarta vuelta, Jaimito pasa a Marco Eboni y se pone segundo. En la vuelta once, Alonso hace su primer repostaje pero la rueda delantera derecha quedó floja y se salió a mitad de vuelta, jajajujujaja. Y siete vueltas más tarde, se cargó la bomba de gazosa y abandoncia. En la siguiente vuelta Rinconen y Weboni se detienen en boxes y casi se tocan al salir. En la veintisiete, Barrigón pasa a Sebastián Báteres el cual tenía problemas después de su repostaje y termina abandonando. A las treinta y nueve vueltas, Buemierdas va y hace una demostración completa de cómo hacer el payaso. Ray Cojonen se acercaba a Luisito pero no le vio ni el polvo. Victoria del Condito, seguido de Frigo Kimi y Marco Eboni. Nico Rosetón fue cuarto, Covalente quinto, sexto el Regala Mundiales, séptimo Jenson Botánico y octavo Jandro Trucho. Como ya han dicho, las maquinillas pierden el filo, xdxd. Después de esta victoria, no sé si dos ciertas personas están al acecho de Jamil Tonto, jujajujujujujua. Y en el podio Frigo Kimi lo primero que hizo fue entrarle al Cubata, xdxd. Antes de acabar, dos datos. Primero que Felipe Guasa se encuentra en terapia intensiva y los médicos ven si pierde o no su ojo izquierdo. De ahí que no corra el resto de la temporada y le deje lugar a Schumacher o Villeneuve. Si se confirma el alemán, empezamos el año con un Jenson Button que arrasaba en plan Schumacher y terminamos con un Schumacher que arrace en plan Jenson Button, jijajejojujajaja. Y el otro dato, es que Frenadol no correrá en Valencia debido a una suspensión por la rueda voladora de Fernando Alfonso. Y si no penalizan al barrigón, este estará en graves problemas. Nos vemos.